Bien, continuamos con las informaciones. Hoy es viernes y viernes, como todos los viernes, es de deportes. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, el periodista, don Hugo Marambio Miranda. Hugo, buenas noches, como siempre, bienvenido. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pese a que este fin de semana no hay actividad en nuestro país, recordemos que es fecha fija, de todas maneras los equipos no han parado en sus entrenamientos. Y es el caso de Cobreloa, que recordemos, una vez que retorne al fútbol, va a recibir a uno de los líderes del torneo, como es Curicú Unido, acá en Calama, en el Estadio Zorros del Desierto. Pero ya va a tener una baja muy sensible, porque hoy se confirmó que el zaguero, canterano, jugador de Cobreloa, Erika Humada, sufre un desgarro en su gemelo de la pierna derecha, así lo reflejaron los exámenes. Bueno, conversamos justamente con el mismo jugador que señaló esto respecto a su lesión. Tengo un desgarro de 2,6 en el gemelo, producto de un pancuerazo que tuve el día miércoles con la Serena, en los octavos de final. Luego tenía una molestia, pero de no mayor escala, así que jugué con Valdivia y con Valdivia me terminé desgarrando. Pero no sentí molestia o nada en el partido, solamente que después empezaron los dolores. Con el colo habría que verlo ya de afuera del partido, porque son de 3 a 4 semanas. O sea, de aquí al último partido, que es el 27, hay dos semanas y media. Y obviamente uno como jugador quiere estar, o sea, buscar todas las soluciones posibles y estar lo antes para poder estar en el compromiso. Pero lo veo difícil, ya hay que resignarse y tratar de estar más positivo, aunque mi cabecita ya siente las lesiones. Recuerdo que cuando estuvimos en Quilín, en el entrenamiento previo al compromiso con Valdivia, bueno, de hecho, ese día no practicó con normalidad Erika Humada, porque justamente tenía esta dolencia en su gemelo. Estaba entre algodones y nos sorprendió, lo particular me sorprendió verlo, por ejemplo, ante Valdivia. ¿No hubiera sido mejor haberlo guardado, haberlo cuidado? Ahora vienen las consecuencias. Prácticamente un mes fuera de las canchas va a estar el joven defensor y va a ser baja sensible en los Elohinos, no solamente para el torneo nacional, sino que también para los dos partidos de Copa Chile ante Colo Colo. Eso en la cancha, en lo futbolístico, Cobreloa sigue trabajando, por supuesto, pero ya las autoridades locales, las autoridades políticas, policiales, y el mismo Cobreloa están trabajando respecto al partido de Copa Chile. Sí, Colo Colo va a visitar este próximo 20 de octubre el municipal Zorro del Desierto. ¿Qué pasa con aquello? Ayer hubo visita al principal recinto deportivo de la provincia de Loa. Bueno, conversamos con un directivo minero, con Pedro Malebrán, que nos entregó detalles respecto a cómo ve él el tema del estadio. ¿Será autorizado? ¿Se jugará a las 20 horas? Bueno, pasamos a escuchar y a ver la siguiente nota. Ya hicimos la solicitud de aforo de 12.000 personas, eso ya lo realizamos. Ahora, si la autoridad, en este caso Gobernación, nos va a autorizar o no, esa cantidad de público va a depender mucho del informe que entregue Carabineros también. Es decir, que se conjugan las dos partes, Gobernación y Carabineros van de acuerdo a las reglas o a las normas que coloca Estadio Segura. De acuerdo a las conversaciones de ayer, yo creo que un 90%. Es decir, cumpliendo con algunas cosas que nos exigieron, como es el tema de las cámaras, que es lo más importante para Carabineros, que yo creo que para todos es importante, con eso porque todo lo demás que supuestamente estaba malo, ya estaba solucionado. Por lo tanto, es solamente el tema de las cámaras. Yo creo que solucionando eso, que como les decía anteriormente, ya se está trabajando, se empezó a trabajar hoy día y en la prueba que vamos a hacer el día miércoles 12, miércoles 12, sí, en la misma hora acá, viene la forma definitiva de que nos aprueben el aforo y el partido a las 20 horas. Hay que estar atento entonces para el día 12 de octubre, ahí ya se va a tomar una determinación, el horario, bueno, el día no se va a mover si el tema hoy está respecto al horario. Cobreloa quiere jugar a las 20 horas, hay disposición por lo menos de la autoridad a autorizar, pero ha pedido algunas cosas. Lo que sí, actualizar el informe, ayer por ahí nos enteramos que el informe que tenía Carabineros era bastante antiguo, esperemos que lo haya actualizado porque de verdad que se han hecho muchos esfuerzos, se han cumplido con ciertos requerimientos, no solamente para este partido, sino que con los partidos anteriores, así que Mario, me parece que está dado todo para que no haya ningún problema, se juega a las 20 horas, este próximo 20 de octubre, 12.000 entradas se pondrían a la venta, primera vez que se llenaría este moderno recinto. Este es el aforo solicitado, vamos a ver qué dice Carabineros y la autoridad con respecto a Estadio Seguro. Hugo, me queda súper claro el tema que acabas de comentar, pero quería llevarte a otro tema. El fin de semana pasado, mientras Cobreloa estaba en el sur de Chile, empezó a correr el rumor por las redes sociales que después se pudo comprobar de que había la posibilidad de jugar un partido en Argentina, con Argentina, que incluía el traslado del plantel completo y de vuelta más la estadía. Y eso al final no se concretó. ¿De qué se trata todo esto? Digamos que la invitación llegó justamente a Cobreloa. Lamentablemente el presidente no estaba en el país, por asuntos personales estaba fuera del país y costó ubicar a Dan Canaé Araya. Lo cierto es que dieron con él, pero paralelamente ya habían conversado con algunos otros clubes, entre esos Olimpia y el Bolívar. Bueno, entiendo que hay una amistad entre el presidente Boca Jr., que era el rival de Cobreloa en Jujuy, justamente, este fin de semana, y por eso favoreció también un poco a que se optara por el rey de copas en vez de Cobreloa. Pero cuidado, Mario, que no se cerró la puerta del todo, si bien esta vez lamentablemente no se pudo jugar ese partido amistoso, pero en noviembre hay una nueva fecha FIFA y es muy probable que, si no es Boca, a lo mejor en una de esas Cobreloa sea invitado otra vez al país vecino a jugar un partido amistoso con algún equipo de esa liga. Así que quedaron bien las relaciones, las puertas quedaron abiertas, lo que sí un mensaje a los dirigentes de Cobreloa. Apenas llamen desde Argentina o de cualquier parte, atiendan inmediatamente, porque eso me parece que también jugó, en cierta manera, en contra para llevar a cabo este amistoso. Es bueno tenerlo claro, Hugo, y te lo pregunto justamente para que tú lo comentes, porque lo que hemos escuchado a través de las redes sociales es una cantidad de rumores y distorsiones de la historia que vale la pena aclararlo. Sí, es necesario. Digo que aquí, y lo aclaro, aquí no tuvo ningún problema Cobreloa. Cobreloa siempre mostró la mejor disposición. Eran 35 los invitados que iban en la delegación, estaban todos felices en Cobreloa, porque no todos los días se juega con Boca Juniors, pero bueno, insisto, ojalá que esto sirva de experiencia, pero no amargarse porque las puertas quedaron abiertas. Y en una de esas, si no es Boca, quién sabe, puede ser River, Independiente, cualquiera de los grandes de Argentina. Amigo mío, nos vemos el próximo viernes, porque el lunes es feriado. Tiene toda la razón, va a ser una semana larga, ya comentando lo que va a ser el partido frente a Curicú Unido por la competencia nacional. Hugo, que tenga un buen fin de semana. Un abrazo. Y a usted, amable televidente, le invitamos ahora a una breve pausa comercial, y enseguida continuamos con la revisión informativa.